El presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez, ha advertido ya de que existen más de 2,6 millones de menores los que están en riesgo de pobreza. En total, actualmente hay 18 millones de menores que están pasando por esta terrible situación. La Comisión Europea encargó a UNICEF en Europa que, junto con la ayuda de UNICEF España, se elaborara un estudio que pudiera servir como base para el plan que se presentará hoy mismo. El plan del que estamos hablando estará presentado por el presidente del Gobierno, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Yone Belarra, y el alto comisionado contra la pobreza infantil, Ernesto Gasto. Todo ello será en un acto titulado Infancia con Derechos.